No, 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 no me refiero a Fernando, no. Me refiero a usted. ¿A mí? ¿Por qué? Hombre, ¿es usted acaso quien ha de decirle a una mujer cómo ha de actuar? No, compre... ¿Es usted, en tanto que hombre blanco occidental, quien decide cuándo aparece y desaparece la mujer de la curva? ¿No aparecerá y desaparecerá cuando ella quiera? Isabel, pero estamos hablando... Un poco falocéntrica su postura, así que es, señor Ortega. Hombre, yo... La chica de la curva desaparece cuando le sale del coño. Y pido perdón a la audiencia por mis palabras. Pero, hombre, es que ya está bien. Ya está bien de que usted, un hombre...